El Puerto Seco de Antequera avanza con la inauguración de la primera fase de su urbanización, que pone en servicio las primeras 100 hectáreas de este gran complejo tras una inversión de 50 millones de euros. Administraciones y empresas implicadas en el proyecto han visitado los terrenos y trasladado su compromiso con el que está llamado a ser el principal nodo logístico del sur de Europa. Tenemos una gran ambición con Puerto Seco que compartimos con el resto de las instituciones, entidades y empresas implicadas. Una es dotarlo de las mejores instalaciones, como la subestación eléctrica ya finalizada tras una inversión de 5,6 millones de euros, pero también centros de servicios locales y largo etcétera. Y otra es progresar en su conexión con los corredores ferroviarios de la red transeuropea, con la red viaria en nuestros grandes puertos andaluces. Para el presidente de la Junta, el Puerto Seco es pieza clave en la red logística de Andalucía, con la que la comunidad quiere ser el mejor enlace de la línea de suministro de la Unión Europea con otros continentes como África, América y Asia. Queremos ser la gran zona logística del sur de Europa. Y que las empresas nos vean como el mejor centro de distribución de mercancía, porque no va a haber otro centro mejor con nuestros puertos, con nuestros aeropuertos, con nuestras redes ferroviarias, que es el que estamos empezando a trabajar en toda Andalucía. Una red andaluza en la que vamos a invertir 146 millones de euros hasta el año 2027. Además de su contribución a la red logística, el Puerto Seco conforma un gran proyecto de desarrollo empresarial y atracción de inversiones. Aquí se prevé la creación de 8.000 puestos directos y 16.000 inducidos, a los que se unen 1.150 durante la construcción del parque completo.